¡Qué lindo día pasamos! ¡Nos vemos luego! ¡Tres, sí! ¡Tres, sí! ¡Dos, tres, tres! ¡Tres, sí! ¡Tres, sí! ¡Ven a jugar! ¡Tres, sí! ¡El payaso está muy callado! ¡Shh! ¡Quiere venir a jugar! ¡Fuera, ya sé dónde y hace! ¡Uhh! ¡Fuera, ya sé dónde y hace! ¡Vamos a acompañar con el teatro, por fin, para los pequeños, te dan en medio! ¡Dónde y hace! ¡Para cumplir algo, un poco! ¡Esto es el malo! ¡Sá, lá, 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 lá! ¡Ya, lá, 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 lá! ¡Ya, lá, 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 lá! ¡Somos en el último lunes! ¡Á, lá, 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 lá! ¡Para decir algo! Que el marzo te esconde y hace, un rango Que el marzo te esconde y hace, un rango Que el marzo te esconde y hace, un rango ¡Gracias! 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 Año y medio está en cargo del Miss Maribel y de Miss Violeta. Ellos están preparados unos más pequeñitos desde el año y realmente es un gran honor y de nuestros amor tendremos encima del escenario los más pequeñitos del mismo ¡Gracias! 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 ya se acabó, ya no hay otra forma a continuación vamos a llamar a las niñas de 3 años las niñas de 3 años el saludo de misma